El ICRAN, ubicado en el centro de Imas de Masí de la Universidad de Burgos, deberá duplicar su plantilla antes de fin de año hasta hacer un total de 30 científicos para asumir la carga de trabajo que tiene por delante. Entre otros, ICARUS, un proyecto FETOPEN de la Comisión Europea que va a tratar de crear un nuevo material para la industria aeroespacial. Significaría jugar al mecano con los átomos. Lo que queremos hacer en ICARUS es, si queremos diseñar un supermaterial que nos permita proteger a una tripulación que viaja a Marte, los científicos sabemos qué tipo de radiaciones, qué tipo de tensiones va a resistir ese material y lo que queremos es crear, crear un material de la nada para que cumpla esas propiedades. Participan en el proyecto 11 socios de 7 países diferentes, pero la coordinación estará a cargo de la Universidad de Burgos. No solo habrá que crear el material, sino también testarlo y en una segunda fase generar componentes más ligeros para la industria aeronáutica. Aumentar el rendimiento de esas turbinas significa menos CO2, menos uso de combustible y hemos pensado que con esa metodología podemos llegar, incluso estimamos, a reducir los precios de los billetes de avión para todo el mundo en un 15 y un 20%. Otros proyectos intentarán buscar nanomateriales para aplicar en medicina, en la producción de energía o en la automoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!